Hey, que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Y nada chavales, estamos aquí con el tiro al blanco Y vamos a hacer el desafío hoy de corazón del lago Y vamos a explicarlo un poquito para ver como es Para la primera recompensa son 1600 puntos Para la segunda recompensa 2800 puntos Y para la tercera recompensa 4000 puntos Así que nada chavales, vamos a echarle un vistazo Y voy a explicarlo de la mejor forma posible Para ver si pueden sacar los mayores puntos posibles, vale Entonces, le damos a empezar chicos Nos va a poner aquí en el centro del teleporo O sea, al lado del teleporo, en el centro de la islita que hay dentro del laguito este Y nada chavales, comenzamos Lo primero que tenemos que hacer, como siempre Es dar una vueltita por aquí Y buscar los naranjas que tengamos De momento solo hay uno Vamos a echar un vistazo, no hay ninguno más Aquí acaba de aparecer otro Así que perfecto, seguimos dando vueltas Y no hay ninguno más, vale Lo más importante, pues al final Son los naranjas, vale Desde que salga naranja tenemos que ir a por ellos, vale Desde que salga algún naranja tenemos que ir a por ellos Entonces, dale la vueltita por aquí Para ver si hay algún naranja Y que podemos reventar Porque ya les digo que bueno Que de 120 puntos a 24 puntos que nos dan los... Los verdes, pues la verdad es que hay un huevo Entonces, aquí lo más importante Ir a por todos los naranjas que están aquí Porque si ustedes van a poner un naranja de estos Se revientan todos los globos verdes Entonces, lo más importante es ir a por estos naranjas que están aquí Todos los naranjas, aquí ya tienes que tener un poquito de suerte Porque bueno, es bastante complicado darle Y si te... y si te pones las plantas delante Pues es bastante más complicado Entonces, tienes que estar bastante pendiente aquí Si consigues darle cerca de los globos verdes Pues también mucho mejor Porque así revientan los globos verdes Y seguimos buscando lo que vienen siendo naranjas, vale Si tardan mucho en romper uno Pues se les escapa Entonces, seguimos buscando naranjas Seguimos buscando naranjas Y hacemos todos los naranjas, chavales Todos los naranjas, si se ven Yo prácticamente no les doy a los verdes Entonces, ustedes tienen que ir a todos los naranjas, chavales ¿Por qué? Porque así es mucho más fácil Se revientan los verdes Y con eso ya tenemos pues más o menos los puntos, vale Entonces, desde que ustedes tengan Pues si por ejemplo se dan cuenta de que están aquí Y no tienen... Y no tienen ningún naranja por delante Pues dicen, pues mira, reviento los verdes Porque no me va a dar tiempo Y se me va... y no me voy a conseguir los 4000 puntos Entonces, aquí, todos los naranjas, chavales Si se fijan, es lo que os digo Yo prácticamente no he reventado ningún verde Porque aparte, los que he reventado Pues se revientan con los naranjas, ¿sabes? O sea, yo le doy al naranja, por ejemplo ese Y se destroza Entonces, ahí perfectamente Pues ya tenemos casi los 4000 puntos, chicos Y todavía me quedan unos 20 segunditos Entonces, vamos a ver si le damos a este por último Perfecto Aquí tenemos otro, chavales Aquí tenemos otro delante de mí Ir a por todos los naranjas, ¿vale? Yo les recomiendo que cada vez que vean un naranja Ir a por ese Que ni se paren en los verdes Y lo más importante Es ir a por todos los naranjas Si le dan a todos los naranjas Y además tienen un poquito de suerte De darle a los verdes Pues consiguen una puntuación final De más de 4000 Y así tienen todas las recompensas Pero yo les digo Que para mí lo más importante Es ir a por los naranjas Si tienen un poquito de suerte Con los naranjas Revientan muchos verdes Y así van a conseguir Una puntuación final de 4000 Ya les digo yo Que antes fui a por verdes Intenté hacer racha también Y me fue más fácil Sacar más puntos Pero así Yendo solo por los naranjas Sin tener que reventar los verdes Pues pueden llegar a ser 4000 puntos Así que inténtenlo, chavales Aunque sea un poco difícil Inténtenlo, ¿vale? Así que nada Espero que les haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Bueno